¿Qué tal amigos de Gladiadores? Mi nombre es Oscar Soto y estamos en una entrevista muy especial porque estamos junto al ganador de la primera batalla de Gladiadores Legado nada más y nada menos que Farid que ha vencido a su maestro reptil Farid, ¿qué se siente haber vencido a quien te enseñó a luchar? O sea, eso es un logro más para lo que es mi comédico, para mi carrera de lucha libre Sé que estoy creciendo gracias a mi esfuerzo, gracias a las enseñanzas que estoy consiguiendo a mi nuevo maestro, he demostrado también lo que me ha enseñado reptil hoy puede ser que hoy día se ha repuntido un poco por haberme enseñado a voltear de alguna juguidad que he hecho, pero le pude ganar fui regreso, yo sabía cómo fue lo que estaba grabando quería matarle a mi profe, pero casi lo consiguí, pero no tenemos frutuos ahí, a la fe de mi lado semana, semana el público te está apoyando cada vez más pero has tenido un apoyo especial el día de hoy, luego de haberlo derrotado reptil te ha dado su aprobación, ¿qué se siente? ¿qué sientes personalmente por eso? se me salió una lágrima, es prácticamente mi padre desde que comencé en ese deporte, él fue lo que me estaba apoyando me insistí en que me quedara, porque ahí sí me pensaba era un momento que me sigue empilando y muchas gracias por esta lucha me gustó mucho, lo disfruté me gusté cada vez que me golpeé, acá les querido porque también me golpeé, le tocó recibir esta vez ya no me tocó recibir tanto como esta vez anterior, eso lo ha sido más y eso es lo que vale de forma dices que pensaste en retirarte, pero lo que hemos visto son señales de que estás buscando algo en tu cintura que se prepare, ya sea lo que voy a acabar que yo estoy creciendo hermano y voy por ese título ese título tiene que ser del primero y único campeón más joven de acá del periodo de gladiadores y estamos regresamos gracias